La industria de reuniones y turismo de negocios de América Latina se da cita por primera vez en Medellín, ciudad que busca captar más congresos internacionales este año. La Federación de Entidades Organizadoras de Congresos de América Latina, Jocal, y la Asociación Colombiana de Operadores y Proveedores de Eventos, ASOEventos, reúnen en la ciudad a 300 asistentes especializados de 15 países, entre ellos Panamá, Argentina y Estados Unidos, buscando que cada vez más actividades de este tipo sean realizadas en Medellín. La estadística nos habla de que por cada asistente nosotros podemos estar hablando de 308 dólares por persona a día entre hotelería, transportes, compras. Según ASOEventos, en la ciudad se realizaban unos mil eventos de gran formato antes de la pandemia, si bien el sector ha venido recuperándose en los últimos tres meses, todavía debe captar más eventos para proyectarse como uno de los principales destinos de eventos empresariales en Latinoamérica. La única manera de ganar congresos internacionales, independientemente de la infraestructura aérea, independientemente del centro de convenciones, hoteles y demás, en esta gente, y yo eso lo encuentro en la gente paisa, es una gente comprometida. Según voceros de este sector, con la realización de cada evento se benefician directamente como mínimo 18 proveedores de servicios.